Quiero Sandoval, estoy muerta de ganas para que me cuentes de una vez por qué Mark Anthony se lleva el tijeretazo del día. Señores, el tijeretazo del día se lo doy, pero con todos mis ovarios y mis gemelas a Mark Anthony. Ustedes pueden creer, y estoy de acuerdo con Jennifer López, que ayer por supuesto estaban en Harling, en el barrio natal de Mark Anthony, entregándole aquel premio maravilloso, y que creen que el muy, ya no sé ni cómo llamarlo, el muy asomado, agarró y se le salió una cosita que una mujer jamás perdona. Y yo quiero que ustedes vean, que fue lo que le dijo a nuestro amigo Ángel Villagómez de Escándalo TV, cuando él le preguntó cómo iban esos maravillosos días de casa. El secreto, el secreto de seis años. He celebrado seis años de matrimonio, se los ve felices, ¿cuál es el secreto, la clave para ustedes? Paciencia, mi hijo, paciencia. Oh my goodness, ¿ustedes tienen la carita de Jennifer López cuando le dicen entre dientes a él, nice, nice, deja que llegue para la casa, mi hijo? Mira, a mí me han contado que las peleas de Jennifer López y Mark Anthony son tremendas. Apocalípticas. No, 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 son de pagar, esconder, ¿verdad? Recuerda algo, que ella es gringa, es verdad, pero ella pelea en latino. No, mira, mi hijo, que no la da más. No solamente es latina y apasionada y eso, sino que además es una diva. Imagínese, vivir con una diva no debe ser nada fácil. Ahora, me encanta que Mark Anthony se lo tome a broma, porque si la toca tener mucha paciencia con ella... Creo que eso le salió del alma a Mark Anthony y de verdad que lo estaba sintiendo y es lo que ha tenido que, ha tenido que tener durante todos estos seis años la paciencia. Pero esa clave de cualquier relación. Sí, sí, pero entonces deja como mal parada a Jennifer López al decir que paciencia, ¿no? Porque es una insomn... Bueno, no sé.